De quien en vida fue María Manuela Saruma Muñoz, hijos Ángel Alcibar Yonatan Saruma Saruma y Joana Lala Saruma. Gracias por hacer llegar a Taita Inti a los señores Segundo Manuel Saruma y su esposa desde los Estados Unidos Norteamérica. Primeramente vamos a saludar a nuestro Dios por dar la respiración a toda esa linda gente que está llegando para hacer la despedida a la señora María Manuela Saruma. María Manuela Saruma, mi huayuzca. Chaimata, mi caipacha. Chamuscán, chupaymata, la kiringapa. Gracias por hacer llegar a Taita Inti a los señores. Segundo Manuel Saruma y su esposa desde los Estados Unidos Norteamérica. Chupaymata, mi huayuzca. Chamuscán, chupaymata, el pe buen rido. Popeye pay di acanita, las uva de la svil água y su esposa desde los Estados Unidos Norteamérica. Chupaymata, mi huayuz yap. Questa ave la tan mamacánita, mi huayuzca. Extremaj stress, el limpi respetos de los est基ales, el limpi respetos de los mapas y su esposa desde los habitantes. En fin deliérgedцados. Yami cinggang, Maria Manuela Saruma Muñoz, kaita-kaita, mamita-kuna, turi-kuna, hayuk-una, tukuy miyak-yak-kiri. Kampang la wakuna kari, miyak-yak-yak-sak-kiri. Kampang la wakuna kari, miyak-yak-kiri. Elan sebeci o kaita-kaita, kaita-kaita, mamita-kodla, tukuy miyaku-yak-yak-kadi. Kaita-kaita, mamita-kaita, kaita-kaita, mamita-kaita, kaita hinti, kaita-kaita-kaita. Kampang la wakuna, kampang la wakuna, tukuy kaita-kaita-kiri. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!